Los quiero invitar a que recorramos juntos las décadas. Vieron la década del 50, la del 60, la del 60. Ya llegamos a la época de la década del 20. Bueno, pero lo vamos a ir haciendo a través de la música, a través del recuerdo, a ver qué sucedía, qué es lo que nos sucedía, para estar un poco más en el tiempo del recuerdo que a usted y a mí me hace tanto bien. Entonces empecemos con la década del 50. Entonces, ¿se acuerda? Esa canción que era Hola, Hola, Hola. Fíjese. También fue un verdadero éxito Ocarol. Ya en el 60 hay otros éxitos como María Isabel. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu pie. Cantando con mi guitarra para ti María Isabel. Y los Blue Boys hacían éxito con Surfing You Say. Sinceramente, lo que estamos haciendo es tener un grupo de chicos que nos cantan esos éxitos y recordando esas épocas. Por ejemplo, en los 70 estaban Los Diablos con un rayo de sol. Dentro de los grupos estaba también Fórmula Quinta con Eva María. Ya en el 80 el ritmo fue cambiando y llegó el africano. Los rebeldes imponían Mediterráneo. Cuando comienza el 90 se viene el tiburón. Y un éxito como pocos, La Lola. Fíjese este tema. Estas son algunas de las cosas que pasaban en la década del 60. Fíjese lo que viene ahora. Fíjese lo que viene ahora. Y conseguirte las estrellas y la luna y ponerlas a tu ser con mi amor. Y vendrás a pedirme y a rogarme. Y vendrás como siempre a suplicarme. Que sea tu chica, tu chica, yeye. Que sea tu chica, yeye.